¿Estás bien? Cuatro, 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 cuatro. ¿Está puesto el cuatro? Cuatro, cuatro, sacalo. Bajo, bajo. Dale continuidad, dale continuidad. remata con la derecha 3, 4, 34 Ahí está el 3, ahí está el 3 Ahí está el 3 3 y 4 Vamos, vamos Vamos, vamos 7 y 8 7 y 8 7 y 8 Lo estoy acomodando para En fin Sácalo, sácalo, sácalo Sácalo, sácalo Dale, sácalo Hola Sácalo, sácalo Sácalo, sácalo Sácalo, sácalo Sácalo, sácalo Solo que no me unico ¡Gracias!